¿Qué es la presencia del Señor? Ya lo he hecho ayer y hoy, clamando que Dios bendiga ese pacto que nos ayude a todos a crecer en Cristo Jesús. Como lo vengo diciendo los domingos, en realidad no se necesita que las iglesias tengan más miembros ni que tengamos más salvos. La verdad que Dios pidió es discípulos y eso verdaderamente quiere decir una relación profunda de obediencia a Dios. Un discípulo obedece a su maestro, un discípulo sigue a su maestro, un discípulo toma su cruz y sigue al Señor Jesucristo. Así que yo estoy emocionado por lo de ayer y espero que verdaderamente crezcamos en el Señor. Ese es mi propósito, que crezcamos en nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Por otro lado, les agradezco mucho sus comentarios, como lo hago siempre, de cada país y de cada persona, trato de leer todos los que puedo y también trataré de contestar las preguntas que me van haciendo. Algunas son preguntas muy puntuales, otras preguntas más generales, créame que yo voy a tenerlas ahí en un listado y que voy a tratar de ir contestando una por una, pero una vez más, le agradezco muchísimo sus comentarios. Son muy positivos y de mucha bendición para este servidor. Hoy tenemos un tema emocionante. Esta semana haré dos cosas, por cierto. Esta semana voy a grabar dos mensajes diarios porque quiero ir una semana adelantado porque tengo yo un asunto pendiente, Cecilia está afuera y cuando reanuden los viajes como que voy a tener que salir corriendo. Entonces voy a grabar doble de forma que tenga programas para cuando me agarre esa emergencia. Por otro lado, le cuento que me hicieron una petición que me entusiasmó muchísimo y por ahí voy yo a hacer ese otro programa distinto de esto, pero relacionado. Me preguntaron si yo podía elaborar sobre el tema del sionismo Teodoro Herzl y por supuesto Ben Gurion y también el general Moshe Dayan y el general Shimon Pérez y entonces, el presidente Shimon Pérez y me pareció que es una excelente idea. Entonces voy a dedicarle cinco programas a ese tema y me voy a hacer ayudar de un libro que compré en el año 2009 allá en Jerusalén y que tiene además muchas fotos. Entonces me parece que va a estar muy bonito que yo vaya con el comentario de la historia, paralelo por supuesto a las profecías bíblicas y que ustedes también tengan fotos para poder ver. Creo que va a ser una cosa muy bonita. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestro tema del templo y como que ya me tomé mucho tiempo con el templo, pero es que creo que es muy importante. Así que hoy voy a hablar sobre detalles de la localización del templo. Ya nosotros vimos que el Señor hizo descansar su nombre sobre una localización exacta de su elección. Esto es bien interesante, es muy importante. Dios decidió dónde iba a ir su templo, pero esa decisión es emocionantísima, porque imagínese usted que él decidió que Abraham fuera a la tierra de Moriah a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Obviamente no sacrificó a Isaac, usted sabe la historia, pero Dios ahí mismo se proveyó de un carnero para el sacrificio. Esto me parece importantísimo a mí. Bueno, mil años después, Dios decidió que David comprara esa tierra para que después Salomón construyera ahí el templo. A mí me parece que no hay casualidades. Todo es con precisión y exactitud diseñado por Dios. Entonces hablemos un poco de ese lugar tan particular. Dios hizo, y esto quiero insistirlo porque me parece importante, Dios hace descansar su nombre sobre una localización exacta, específica, particular elegida por él. La presencia de Dios moró en ese monte. El Mesías en persona aparece ahí dando la palabra, predicando, sanando a los enfermos. En ese lugar lo hizo Jesucristo. Ahí estuvo. De hecho, Jesucristo profetizó la destrucción de ese templo, lo dijo con claridad. Y también recordará usted que expulsó a los cambistas. Cambistas es un término que a nosotros nos daría la idea de que estaban cambiando dinero o cambiando monedas. En realidad ellos cobraban para dejar, eran encargados de cobrar para dejar entrar a la gente a hacer el sacrificio. Usted se imaginará que alguien que venía de muy lejos, de dos o tres días de camino, no podía traer el cordero para el sacrificio. Entonces ahí compraban y vendían. Y estos se aprovechaban de la gente, como siempre, ¿no? La codicia, el mamón, el deseo del dinero. Y entonces el Señor Jesús los reprende porque ellos se aprovechaban o explotaban a los que venían con sinceridad de corazón a ofrecer un sacrificio. Bueno, finalmente, este lugar es exactamente el mismo a donde el Señor Jesucristo va a venir y va a reinar o gobernar en ese reino milenial. Esto es una cosa maravillosa, ¿no le parece a usted? Ahí va a venir el Señor Jesús en su segunda venida. Allí exactamente. Por eso hablábamos de que el conflicto bélico entre los musulmanes y los judíos es una cosa que no se puede predecir exactamente ahora. Va a tener que pasar algo para que esto se pueda dar. Y sin duda que esta generación de usted y yo vamos a poder verlo. Bueno, yo le quiero leer unos pasajes para confirmar lo que estoy hablando y para hacerle a usted una narrativa para que la tengamos en la memoria a partir, por supuesto, de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, verso 17. Esto es con Abraham. Dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás. Esto me parece a mí muy emocionante, ¿no? Está diciendo, fíjese, nosotros tenemos aquí varios pasajes. Yo a veces me adelanto, perdónenme, me entusiasmo mucho. Se los voy a leer en orden cronológico en un instante. Pero yo quería hacerle notar. Dios traerá a sus hijos y los plantará en el monte de su heredad, el lugar que ha hecho para su morada. Él lo decidió, Él lo creó, Él lo hizo. El Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás. Esta es una palabra extraordinaria. Éxodo 15, 17. Yo suelo usar la Biblia de las Américas. A lo mejor usted tiene otra versión. Yo también suelo usar la Reina Valera del 60, simplemente porque eso es a lo que me acostumbré. Pero hay tantas versiones tan lindas el día de hoy. Bueno, la manera tan particular que Dios usó fue que le mostró a Abraham el monte Moria. Después Moisés profetizó acerca de él, acerca del mismo monte. Y luego ese monte pasó a llamarse la era de Ornan el Jebuseo, pero es el mismo lugar. Una era, mire, a ver que se dicen palabras a veces de la Biblia tan rápido. La era de Ornan el Jebuseo. Bueno, Jebuseo, porque era Jebusita, porque era de los de Jebus. Recuérdese usted que cuando David toma Jerusalén y funda la ciudad de David, la toma de los Jebuseos. Entonces, sin duda que habrán quedado unos Jebuseos que vivían en los alrededores y habrán quedado Jebuseos que se quedaron a vivir ahí pacíficamente, que aceptaron quedarse ahí. Uno de estos se llama Ornan el Jebuseo. Y Ornan es propietario de una era. Mira, ¿qué es una era? Bueno, una era es un concepto, voy a decir, de agricultura, si lo puedo decir así. En Guatemala nosotros estamos acostumbrados a oír de un beneficio. ¿Se acuerda? Se dice, y tiene un beneficio húmedo la finca, tiene un beneficio seco. Y un beneficio seco, si usted ha ido a una finca de café, es un patio. Es un patio donde ponen el café para que se seque. Bueno, una era es algo similar, no igual, no igual por la naturaleza del cultivo o del grano. Pero una era consiste en una porción de tierra plana, generalmente circular, generalmente de forma circular. Y entonces sirve para ir destruyendo, o tal vez no destruyéndonos la palabra, ir rompiendo el grano, quitándole la cáscara. Entonces, más o menos, para que usted se imagine, es una cosa redonda donde tiene un centro de donde van tomados unos yugos y luego van unos bueyes. Y los bueyes van caminando y tienen que caminar en forma circular. Y detrás va una persona subida sobre una plataforma rústica, dura, que solía ser de piedra, y piedra abajo, y entonces va rompiendo el grano. Y luego hay otros trabajadores que tenían una especie como de rastrío, no sé el nombre exacto, y tomaban esto y lo tiraban para arriba al aire, y entonces se separa la paja del trigo. Todo tiene un significado, como ya lo estará usted pensando. Eso era una era, y esta era la era de Ornán el Jebuseo. Cuando sucede toda aquella tragedia del pecado de David con respecto del censo, que por cierto, si uno de ustedes quiere estudiar con detalle por qué constituía un pecado, vaya al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 11 al 16. Había una manera de parte de Dios de medir, de contar a la gente. Y David entró en el pecado, quizás no sé si decirle del orgullo, el arrebatamiento. Él mismo dijo, he hecho locamente. Qué expresión, ¿verdad? Entonces él los mandó a medir como él dijo, a contar como él dijo. Y Joab, su general, que conocía la ley y conocía el mandamiento, le trató de persuadir de que no lo hiciera. Pero David, así dice la palabra, prevaleció la orden del rey. Y entonces lo hicieron, y después vino la catástrofe. Después vino el profeta a hablar con David, a darle aquellas tres terribles posibilidades de parte de Dios. David escogió caer en mano de Dios, la pestilencia. Por tres días fue una cosa horrible, 70 mil muertos. Entonces ha congojado David con plena conciencia, porque lo dice. Yo fui el que pequé, ¿por qué van a pagar las ovejas? Yo fui el pecador. Entonces Dios le manda a hacer un sacrificio. Y miren qué momento más particular el que escoge Dios para decir precisamente, anda y me ofrece sacrificio en la era de Ornán el Jebuseo. Dios escoge el lugar. Habían pasado, fíjese usted, mil años, mil años de Abraham hasta la próxima mención de Moriah. Una cosa tremenda. Bueno, no había pasado prácticamente nada en mil años, pero ahora lo tenemos de nuevo. Tenemos de nuevo el lugar. Así que David va con Ornán el Jebuseo y por eso ahora entendemos más. Porque Ornán le dice, Señor, aquí está, la era es tuya, tómala. Y no solo te doy la era, te doy mis bueyes para el sacrificio y los yugos para que sirvan de leña para el sacrificio, para prender fuego. Si tenemos ahora una imagen en la mente de una era, le estaba entregando todo. Le estaba dando los bueyes y los yugos que servían para la vuelta y le estaba entregando la tierra. David le contesta que no puede ofrecer sacrificio con algo que no le cueste nada. Es otro principio bíblico extraordinario. Y entonces le paga, se recuerda, le paga en shekels para comprarle la era de Ornán. Este terreno es ese terreno formidable. Fíjese, voy a leerle la secuencia. Génesis 22.2 Luego el ángel del Señor, perdón, no, Génesis 22.2 Y Dios dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien tú amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios lo decidió y él lo eligió. Luego le voy a leer ahora la segunda parte. Primera de Crónicas 21.18 Esto ya es el rey David El ángel del Señor ordenó a Gad Gad es el vidente, el profeta Que le dijera al rey David Que subiera y edificara un altar al Señor En la era de Ornán, el jebuceo Y luego le voy a leer Primera de Crónicas 22.1 Dice Entonces David dijo Esto es brillante Entonces David dijo Esta es la casa del Señor Dios Y este es el altar del holocausto para Israel Miren, esto es de una importancia fundamental Escúcheme, dice Esta es la casa del Señor Dios ¿Se dan cuenta? O sea, David proféticamente comprendió Dios escogió este sitio No sé si David sabía del sacrificio de Abraham Ahí lo ignoro Pero supo que Dios escogió ese lugar exacto Entonces dice Esta es la casa de Dios el Señor Y este es el altar del holocausto Para Israel Me parece tremendamente impresionante Porque eso tiene validez exacta El día de hoy Esa es la casa del Señor Dios Y ese es el altar del holocausto para Israel Y esto es la profecía Tiene que volver a suceder Ahí reinará el Mesías En su segunda venida Y en el reino milenial Bueno, sigamos Segunda de Crónicas 3.1 Para terminar de confirmar esto Dice Entonces Salomón comenzó a edificar La casa del Señor En Jerusalén En el monte Moriá Donde el Señor Se había aparecido a su padre David En el lugar que David había preparado En la era de Ornán el Jebuseo Estamos hablando De la misma parcela de tierra Que hoy se llama El monte del templo Ahí donde está el domo Sobre la roca Transcurrieron más o menos mil años De la mención de la tierra de Moriá Abraham Y el reinado de David Cuando David descansó de sus batallas Decidió construirle casa al Señor ¿Se acuerda que frase tan linda? Yo vivo en casa de cero Y el Señor habita en tiendas Ustedes recordarán Que al principio Natán el profeta Le responde Haz lo que te venga a la mano Porque Dios está contigo Porque David llamó al profeta Natán Y le quiere consultar Entonces dice Mira Yo tengo en mi corazón Hacer casa Porque yo vivo en una casa de cedro Pero el Señor Habita en una tienda Entonces yo tengo el deseo De construirle una casa Y el profeta contesta Y dice Sí Haz todo lo que te venga a la mano Porque Dios está contigo ¿Y qué pasa? Yo me imagino que David se emociona La Biblia nos dice Que comenzó a hacer planos Así va a ser el santuario Así va a ser el atrio Comenzó a hacer los diseños David Pero Natán Regresó y escuchó la voz de Dios Que le Voy a usar la palabra Corrigió Para no decir reprendió Le corrigió la plana a Dios Y le dijo No, 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 no No, no, Natán Vas de vuelta a David Y le vas a decir Así dice el Señor Tú no me vas a construir casa Porque has derramado mucha sangre No vas a ser tú Acuérdese usted Que David había comenzado A hacer preparaciones ya Planos, diseños, materiales Y por supuesto El lugar La era de Ornán El Jebuceo El Monte Moriá Entonces Este lugar santo Del que yo le decía Que la tradición De los rabinos judíos E incluso De los imanes musulmanes Es que ahí Es el lugar Del Jardín del Edén Alguien diría Que no parece Que sea el Jardín del Edén Por los cuatro ríos Léalo bien Es que no son cuatro Dice Que del Jardín del Edén Salía uno Y después se formaban cuatro Y ahí está todavía Ese uno En la ciudad de Jerusalén Usted lo puede ver A ver si yo le consigo Unas tomas Para que usted mire el túnel Y para que pueda ver el río Y me adelanto En el libro de Apocalipsis Dice que habrá un terremoto Tan grande Que partirá la ciudad En tres Y que ese río Volverá a ser Tan grande Oiga esto Que dice Que el agua llegará Hasta el mar muerto De un lado Y hasta el mar Mediterráneo Del otro Son cosas Extraordinarias Pero cuando pensamos En esas cosas Debemos pensar también En el diluvio Porque es lógico Pensar que el diluvio Tuvo que tener Repercusiones Físicas Topográficas De inmensas dimensiones Pero bueno Hay personas que piensan Entonces Que en el monte Moriá Es el lugar Del jardín del Edén Número dos No nos cabe ninguna duda Lo acabamos de leer Es el lugar A donde Abraham Llegó para sacrificar a Isaac Y yo hago este detalle Porque es importantísimo Y Dios Se proveyó ahí De un cordero Para que no muriera Isaac Pero fíjese Dios dio un cordero Luego encontramos nosotros Que en la ciudad de Jerusalén Está el monte El mismo monte Moriá Que ahora se llama La era de Ornán Que la compra David Después ahí En ese sitio Construye Salomón El templo En el próximo programa Vamos a avanzar Con la construcción Del templo de Salomón Y avanzar un poquito más En este proceso De la localización Del templo Y sobre todo De la gloria del templo De la gloria del templo La gloria del templo El templo de Salomón El templo de Salomón Las principales